Hola, quiero hacer una encuesta, quiero hacer una cierta pregunta, no sé si soy yo o nosotros que somos la vergüenza, la pena, el hazme reír, el círculo, el grupo de los mediocres, de los tontos, de los estúpidos, de los que son de primera fila, somos de los primeros, de abajo para arriba, de los grandes, de los más aplicados, ya sea en los estudios, en el trabajo, o sea, somos la vergüenza de un grupo, ya sea de la familia, de trabajo, de estudio, de la sociedad, del gremio, donde nos, supuestamente nos desarrollamos. Si alguien de ustedes es de este grupo al que pertenezco, bienvenido, gracias, un gusto saludarlo. Gusto conocerlo. Le presento parte del grupo, le presento a uno de los, de los más grandes reconocidos de, del mundo, más populares, más millonarios, más inteligentes, más sabios, que una etapa de su vida, fue uno de los mediocres, tanto así que decidió retirarse, decidió rendirse, decidió dejar sus estudios universitarios, de una de las universidades muy grandes de todo el mundo, de América Latina, o por lo menos de América o de Estados Unidos. Este señor, no solamente dejó sus estudios, sino que fue despedido de la empresa, de la empresa, de la marca, de la compañía que él fundó, que él puso en alto, que él, que hizo que todo el mundo se, se emocionara por tal producto. Tanto que de su despido, que decidió abrir su otra compañía, decidió meterse a otra compañía. La otra compañía se llama Pixar, el creador de Toy Story. Pero este fundador, primero hizo la Mac, uno de los celulares, de unas plataformas, de un elemento, instrumento, de un dispositivo, muy sabio, muy inteligente, muy moderno, muy actualizado, muy gran cosa, a nivel mundial. De los teléfonos inteligentes, más sofisticados. Este señor, inútil, que dejó sus estudios, que fue despedido de su propio trabajo, se llama Steve Jobs. El otro, que es semejante a lo que se ve, prácticamente es compañero de competencia, se llama Bill Gates, que dejó sus estudios. Y que alí, a los más de 10 años, o 20 años, o 30 años, volvió a sus estudios universitarios. Y se graduó a los, y allá, a su vejez. Otro, es uno de los fundadores de WhatsApp. Cum, no, no me acuerdo. Cum. Vivió trabajo en Facebook. Años después, Facebook, le compró WhatsApp, por una cantidad de millones de dólares. Mark Zuckerberg, abandonó sus estudios, al crear Facebook. Elon Musk, fue contratado por Netscape, y fue despedido. O sea, somos bárbaros, somos genios, somos inteligentes, somos un gran tesoro en este mundo. Somos una inspiración para muchas personas, peores o un poquito mejores que nosotros. Hasta, el mismo Jesús siempre comparaba tal cosa. En la Biblia siempre decía que, bueno, Jesús usaba cosas inútiles. Usaba, que parecía, el leproso, que nadie lo quería tocar, el ciego Bartimeo, cobrador de impuestos, son las personas marginables de la sociedad, rechazadas de la sociedad, burlas, pena, vergüenza. Señores, somos una gran cosa. Los inútiles, somos una gran cosa, una barbaridad. No nos menospreciamos. A cada rato nos van a subrayar, nos van a tildar de mediocre, son las grandes cosas. Pero, hagamos oídos ahora. El amor, por eso Dios no nos puso el amor, Dios nos puso el amor propio, el dominio propio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, el primero va a amarse uno mismo, después al otro prójimo. Por eso. Somos los mediocres, somos una gran cosa los mediocres, los inútiles, los tontos, los estúpidos. Por eso. Somos el orgullo, los... la vergüenza de todos. Así es que, cualquier cosa, primero suscríbanse, comenten. Por ahí anda, busquen por mi nombre, las redes sociales y vamos a estar pendientes. Chau.